Juegos y estudio fue el método que se implementó en la casa de la familia Campos. Sus cuatro hijos crecieron sin una televisión y hasta ya grandes comenzaron a utilizar el celular. No porque no lo pudiéramos comprar, sino porque no lo considerábamos que fuera necesario para ellos. Ahora sí, por las tareas y cuando estuvo la escuela en línea y todo eso, sí se ocupó el celular, ¿verdad? Y ahora pues ya lo tienen. Estar alejados de las pantallas asegura ha tenido un efecto positivo en su desarrollo. Los niños aprendieron a leer a los cuatro o cinco años, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Porque no había televisión, entonces se enfocaban más en estudiar. Siempre han sido independientes, ¿verdad? Nunca hemos andado detrás de ellos haciendo las tareas y siempre han tenido promedio pues de ocho, nueve, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda no exponer a los menores de un año a la televisión, celulares o cualquier dispositivo y limitar su uso en niños entre los dos y cuatro años sin sobrepasar una hora diaria Para expertos en psicología, el abuso puede ser perjudicial. Creo que eso es como una de las partes más fundamentales que afecta al cerebro, la parte de la sobreestimulación de diferentes estímulos. Voy a saber, no voy a tener como esa interacción y ese bonding de cómo hablarle a otros niños, ¿verdad? Ahora, somos seres sociales, pero al principio, cuando estamos creciendo, somos niños, empezamos a aprender diferentes normas sociales. Para algunos padres de familia, los dispositivos también representan un soporte para cuando deben cumplirse con las obligaciones del hogar. Fíjense que yo les pongo un horario porque también mucha televisión es malo porque les puede arruinar la vista. Entonces, más que todo media hora, lo más que los dejo ver televisión. Mientras que otros ya tienen dentro de su agenda diaria las tres o cuatro horas que destinan al celular, pero en ciertos casos son para aprender áreas específicas. Tiene su teléfono para ver sus programas que le gustan, más que todo de matemáticas, no sé por qué, pero le llama mucho la atención. Tres horas quizás. En periodos diferentes. La tecnología no es del todo mala, pero debe saber utilizarse, asegura Cuellar. Viendo y teniendo como otras interacciones con otras cosas, con otros juguetes, algo muy importante es que no dependan de una pantalla para poder hacer algo. Sí recomiendo es que en una parte del día que el niño esté expuesto, es que los papás estén sentados también con ellos, ¿verdad? Por lo menos un tiempo y que interactúen con ellos. Mira, dice esto, si ellos van a estar expuestos a pantallas, que sea en televisión. Y si es en iPad, pues que el iPad esté muy lejos, ¿verdad? Porque eso principalmente afecta la parte de la visión. De acuerdo a un reciente estudio, los niños que pasan mucho tiempo frente a una pantalla pueden dejar de aprender más de mil palabras nuevas y frena sus oportunidades de aprendizaje lingüístico. Este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. Gracias.